El equipo de básquetbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca se alzó como bicampeón del básquetbol del evento nacional deportivo de los tecnológicos del país. La competencia se realizó en Tepic Nayarit. En el partido final, el equipo oaxaqueño enfrentó a Chihuahua y el marcador quedó 75-63. El entrenador de la verde antequera, Luis Rey Luna, fue fundamental pues reconoció el título como increíble. Con este resultado, se refrenda el campeonato del año pasado, en donde por primera vez fue campeón nacional en el estado de Puebla. Para MBM Deportes, Yair Toledo.